Para vos y para tu pareja, Noelia, la decisión de encarar ser papá y mamá, mamá y papá, teniendo en cuenta que ustedes venían de una crisis, de una pequeña separación, de la que dimos cuenta en el invierno, en medio de la cuarentena, que complicó un poco la convivencia, que vos también saliste con nosotros acá en el programa y nos la blanqueaste, después vuelve a Buenos Aires y al poco tiempo viene el embarazo. ¿Cómo vino todo ese proceso? ¿Cómo lo encararon? No, en realidad mi estudio de ser madre, o sea, yo se lo transmití a Rami, creo que el primer día que lo conocí, era algo como que yo tenía ese deseo y lo quería concretar, sea de la manera que sea. Obviamente después me enamoré y uno siempre piensa un proyecto de este estilo en pareja o conjuntamente, pero bueno, Rami en su momento no tenía ganas y decidimos hacerlo yo sola y que me iba a acompañar como pareja. Después vino la cuarentena y la convivencia y que él dejó de trabajar, que ya no había más fútbol, yo tenía la suerte de seguir trabajando, soy una persona muy independiente y empezó a generar mucho roce esto de yo seguir tan activa y él que no tenía absolutamente nada para hacer como el 95% del resto del mundo. Y eso sí generó bastante tensión en la convivencia, así que decidimos tomarnos un tiempo y ver qué pasaba, porque a mí no me gusta discutir, no me gusta pelear, entonces pensaba que era mucho más sano por ahí tomar distancia y ver qué es lo que nos pasaba, porque en este contexto de estar permanentemente juntos peleándonos por cualquier pavada era imposible llegar a ningún acuerdo, así que decidimos tomarnos un tiempo y bueno, calculo que en ese tiempo los dos concientizamos que nos amamos y que teníamos ganas de estar el uno con el otro y por suerte todo volvió a la normalidad también, de a poco va volviendo, él volvió a hacer su actividad, lo que ama, yo seguí también con mis cosas y bueno, nada, decidimos estar juntos. Y ahí llegó el embarazo. No están juntos ahora. Están juntos hoy y es un proyecto de dos. Sí, sí, el embarazo, les voy a confesar algo igual. Él se decidió a ser padre y cuando le consultamos al médico, por lo general lo que te dice cualquier médico especialista que uno le propone, bueno, tenemos ganas de ser padres, es, bueno, empiecen a buscar, porque por ahí pueden tardar tres meses, pueden tardar un año, o sea, eso depende de cada pareja. Nosotros gracias a Dios tuvimos la suerte de que enganchó el primer mes, que por ahí fue muy anticipado. Prendió rápido. Fue el primer mes de pruebas. No te da tiempo a pensar. No, la verdad que no, ya no teníamos tiempo de pensar ni de nada. Estábamos los dos con ganas, pero bueno, sí, les tengo que admitir que fue pronto, muy pronto. Claro, ¿y cómo fueron tus primeros meses? Fue unos meses que la pasaste bien, con náuseas, ¿qué es, varón o nena? ¿Eso se sabe? Sí, es un varón. ¿Varón? Es un varón, sí, sí, sí. Y sí, la pasé mal, no la pasé mal. Náuseas. Claro, sí, náuseas, mucho asco. También siempre digo que tenías hasta asco de Ramiro. Sí, sí, tenés, está bien. ¿Cómo vas a decir eso, mujer? No, lo quería ni ver. Lo quiero decir porque yo lo publiqué en mis redes y después me di cuenta que le pasa a un montón de mujeres. Claro. Y hay un montón de cosas, chicos, que por ahí no se dicen, partes del cuerpo que me van cambiando, que por ahí a uno le da pudor y nos pasa a todas. No hablo de la celulitis y de cosas así simples, sino cosas que nadie sabe. Bueno, entonces trato también de compartir estas cosas. Me da mucho asco Ramiro, o sea, su olor, el perfume, si se bañaba, si venía a entrenar, todo él me daba mucho asco. Lo que pasa es que los olores, cuando estás con náuseas, te matan, pero te noquean. Pero pará, yo tenía como mito el hecho de que la mujer embarazada, que las hormonas, que andaba siempre un poco más caliente. Pero eso es más quinto, ¿no? No pasaba, te daba asco. Sí. No, eso es más quinto mes. No, no, no. O sea, en los primeros tres meses estuve con mucho asco, con ganas de vomitar todo el tiempo. Pobre, claro. Y te digo que sí. No, sexualmente era un cero. Claro, no lo querés ni ver. Pobre Rami. No. Nada. No, nada. Porque estás vos y tu panza, ¿viste? Es como una cosa, una comunión y tu cuerpo que va cambiando y de repente tenés calor y de repente tenés frío. Es un quilombo. Entonces no lo querés ni ver. ¿Y ya tienen nombre para el bebé? Ya tenemos, sí. Bueno, pero para qué les cuento. Ahora ya está. Después de los tres meses sí cambia, así que no quiero espantar a ninguna. No. Que sean madres que está bueno. Después de los tres meses está buenísimo. Sí, tenemos nombre, pero a mí me da miedo comunicarlo porque después todos empiezan a opinar y también... O sea, que es raro el nombre. Qué raro. Ya tenés miedo a la crítica. No es un Mirko, o sea, no es un nombre que no le escuchamos nunca. Claro. Se escuchó, pero por ahí sí no es de los más normales, los más comunes, digamos. Pero tampoco es Marcelo. Claro. Tampoco es Ricardo. Tampoco es Ricardo.